Bueno, no sé si os pasa a vosotros, a mí me está pasando que ya no sé ni en qué día vivo, si es domingo, si es lunes, si es martes. Intento poner una rutina, la verdad que lo intento, pero es que llevo fatal lo de estar en casa. Lo he llevado mal de toda la vida. La realidad es que cada vez que aparezco por aquí intento daros un mensaje positivo, pero tengo la sensación de que os estoy fallando, porque no os estoy contando la verdad de lo que siento. Tengo mis días, tengo unos días de bajona total, total, total. Y otros días que me ilusiono y que además veo esperanza y además sé que esto hay que hacerlo, y que el mensaje que hay que lanzar es que podemos entre todos. Estoy flipando con todo lo que está pasando. Y bueno, mi reto, es que hay que ver a hacer un reto en el peor momento. Entonces, me está costando la vida, sobre todo el tema de la alimentación. Mira, no me cuesta tanto quedar con Alex, porque, bueno, además Alex no me pasa una. O sea, cuando digo, no puedo hasta ahora porque la niña está llorando, me dice, ¿a qué hora puedes? O sea, no tengo excusa. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, pues un poquito mejor. Ahora tú miras viendo los dolores y toda la historia. Pero bueno, un poquito mejor. De dolores un poquito mejor. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ir viendo ahora. ¿Qué tal lo vas haciendo? Vale. Venga. ¿Empezamos? Empezamos, Toni. Siete. ¡Qué dibujo! Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien, aguanta. En esa posición, respiraciones profundas. Bueno, voy a hacer una videoconferencia con mi amiga Pastora Soled. Me estás poniendo el rime. Me estás poniendo el rime. Ay, amiga, ¿cómo estás? Ay, pues mira, ahora mismo que digo, me lo llevo aquí ya un poquito, porque con de no maquillarte todos los días tiene una o una cara. ¿Verdad? Sí. Estás preciosa, tía. Estás preciosa. ¡Vantina! Estoy para comerme. ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, te vi el otro día con Vanessa, maravilloso, el concierto. Estás ahí matando un poco el gusanillo, ¿no? Participando en todo. Y además, esta semana, estás un single. Sí. Y voy a estar de promo toda la semana desde casa. A partir del viernes tengo entrevistas, pero todas así. Es alucinante, tía. Es alucinante esto. Todos los medios, como una promo normal, pero todo así. Esto va a cambiar, o sea, va a cambiar muchas maneras de hacer las cosas, ¿eh? Yo creo que es sobre todo la elección de todos, de que no necesitamos tanto, de que nos quejamos por todos, sin razón, de nuestras familias, o sea, de muchos, muchos valores. Así es. Eso lo va a cambiar radical. Así es, así es. Oye, ¿cómo está la peque, por favor? Bueno, tú con dos, pero claro, está Francis también, ¿no? Sí, no, 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 Francis, vamos, Francis sabe igual que yo. Porque, ah, yo digo, ya no es solo las niñas. ¿La casa? O sea, yo digo, yo no he puesto, digo, antes estaba friando papas, digo, yo no he frito más papas en mi vida. Yo no he cortado más papas, yo he frito más papas. Digo, ¿cómo se gasta todo cuando tú no sales a comer fuera? O yo, por ejemplo, cuando estoy aquí, siempre voy a casar a mi madre. Cuando yo no voy a casar a mi madre, como es el caso. Digo, ¿qué cantidad de compras, de gastar comida, pero yo eso, de freír papas? Hablo todos los días con mi hermana, que tiene un niño de tres años y medio, cuatro, está, o sea, el otro día, el niño le mordió. O sea, está desesperada porque no sabe qué hacer con el niño. Yo dentro de lo que cabe, Estrella se porta bien. Lo que pasa que sí, que estamos todo el día ideando cosas y ahora mismo acabo de terminar de jugar al bingo. De jugar al bingo. Ahora digo, mira, es didáctico porque está aprendiendo los números de día 20, ¿sabes? Ahora te digo una cosa, ella sí lo va a echar de menos cuando esto acabe, porque te tiene 24 horas. A veces estoy que me subo por las paredes, te lo digo de verdad. Hombre, claro. Te llamo porque tengo un día bajito, por muchas razones, tía. Estoy intentando, empecé un blog en Entimar, que se llama Dos Vidas, ¿no? Porque tú sabes que yo de deportista he tenido bien poco. Entonces empecé un blog para comprometerme, porque si no hacía el blog, no lo hacía. Y he empezado a hacer deporte un poquito, tú sabes, no como tú. He empezado a hacer recuperación con las mamífines. Pero aquí ya el tema de la comida, tía, yo te estoy mirando ahora que estás monísima. Y yo estoy cogiendo peso. Es que lejos de perder, me van a echar desde el 5. Yo me estoy bebiendo, no te voy a decir manso porque no sería engañada, pero todos los días digo, me merezco una copita de vino. Y a mediodía, y me merezco una copita de vino. Y yo también, de todas las noches, yo no se iré a beber vino en pollo todas las noches. Es que vamos a terminar. Claro, ¿qué hago, tía? Es que no sé. Claro, por eso te digo, además, por ejemplo, nosotros hacemos que los fines de semana, aunque estamos aquí, son todos los días iguales, pero que rompemos un poco la rutina. ¿Y cómo lo hace? Una cenita más... Más especial. Sí, con Francis, claro. Una cenita más especial, ¿sabes? Un poquito de una cenita con vino, de picoteo, de su paté, jaboncito, un poquito de rompe la monotonía. Sola, sola, sola. Ey, estos días...